Un licenciado dice, la poesía me da sueño, qué flojera el mundo de Agustín. ¿Por qué? Bueno, es que el pensar le causa problemas a la persona. ¿Ah, será eso? ¿La poesía de Mario? Sí. ¿Por qué? ¿A poco hay que pensarle para la poesía? No entra así solita. Bueno, es el pensamiento. La esencia de la poesía es que es el pensamiento. Ella es pensamiento en sí. No estás pensando de nada. Ella se convierte en el pensamiento y tiene una potencia enorme para tú entusiasmarte en el sentido que decían los griegos. Pero la poesía no es como el chiste, es decir, cuando oigo una poesía, me mueve algo, me hace sentir algo, así como el chiste que me hace explotar de risa. Hay poesía, hay poesía que hace eso, claro. Y hay anecdótica y hay narrativa, pero también hay meramente lírica que habla de los sentimientos. Entonces, no, no hay. Si tú lees la de mal cerradas ya las heridas del tormento marciano sale a la arena a combatir a los leones, pues ahí hay una narrativa muy interesante y bien planteada y que te emociona. Pero también puedes hablar de lo que te hace sentir un color, una flor, un paisaje. La poesía son palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Son actos, palabras, pero esos actos son actos de belleza. Esas palabras son logros de belleza. Esas flores son la invitación a observar y mirar la belleza. Se habla del espíritu, no del sentido de la relación de la tranza penal en un juzgado o en un otro ámbito. No, no es flojera, señor, es inteligencia emocional, es forma creativa de mirar el mundo, es saber que existen otras cosas aparte de solo los objetos utilitarios. No hay que pensar la poesía como una cantidad cuantitativa de que podemos lograr con ella. Hay que disfrutar, mirar un chopo de cristal, un sauce de agua, saber que el lenguaje nos ofrece únicamente lo que puede mirarse y contemplarse con belleza, no con sentido utilitario. No confunda a este querido amigo. Pues ya no entendí y ya ni sé qué iba a decir. Delante de la luz cantan los pájaros, dice un poeta. Escuchemos eso. Quien no puede acercarse a la poesía, como esta persona que llamó, está negándose el 90% de la belleza del mundo. Es hablar de la mar, que nos diga qué es la mar. Si no puede utilizar el lenguaje, que nos diga qué es un sueño. Pero cualquier hombre inteligente utiliza la poesía para poder intentar expresar sus logros más altos del pensamiento, del espíritu, de la sensibilidad. Por eso los adolescentes, cuando se acercan a una joven o ahora cuando se acercan en sus relaciones íntimas, utilizan la palabra de la poesía. Detente, instante, eres tan hermosa. Hablamos del instante. Pero ya me estás cambiando el tema, porque aquí él dice, me aburre. Me aburre la poesía. Tiene todo el derecho a aburrirse. Exacto. Y no tengo que ser inteligente para disfrutar o no disfrutar. Ni la gente inteligente se expresa en poesía. Solamente hay poetas, pues, muy básicos y muy rústicos. Virginia Sánchez Hurtado. Este señor Agustín sabe mucho. Nadie lo duda. Pero es aburrido. Ah, bueno. Si sabe mucho, aproveche la sabiduría. Pues sí. Pase por alto lo demás. Lo más que pueda. Rubén Rojas García, García, de Venustiano Carranza, 60 años. Muchas gracias a Agustín Jiménez por la deliciosa cátedra que acaba de dar acerca de Octavio Paz. Muy disfrutable y aleccionadora. Gracias, gracias. Mirla. La poesía no es aburrida. Agustín, sí. Pues, de los dos también debe de haber poesía aburrida. Mensaje. Es pensamiento mágico. Se aburre la poesía. Cómo me desesperaba escuchar a don Héctor con sus poesías. Siendo como era un señor coherente. Ah, pues sí, era coherente. Entonces, hay que ver por qué se acercaba a la poesía. Tanto a la poesía y por qué señalaba y elegía poesías verdaderamente entrañables y hermosas. Disfruten los señores la poesía. Toda la selección que don Héctor hizo era congruente con la belleza, con la estética y con el sentido vital de la vida. Por eso, pero entonces, para llegarle a la poesía no tengo que ser un erudito. Ni un sabio, ni un comerciante, ni un vagabundo. Disfrutar la palabra al instante. Es tratar de encontrarle el gusto. Por eso, encontrar al instante la belleza. Si no quieres encontrar la belleza, no te sirve la palabra. La palabra es eso. Los poetas tratan de decir la belleza. Por eso, pero explícamelo sencillito. Porque estamos, mira, yo no fui como tú. Tuviste oportunidad de ir a la escuela. Entonces, por eso es sencillito para entender cómo le hago para acercarme a la poesía. ¿Cómo le hago para encontrarle el gusto o solito me va a surgir una vez que me acerque? Sí, la lectura de lo que sea no te hace erudito, sino que te hace disfrutar cada una de las palabras de Sabines, de Renato Leduc, de Octavio Paz, de Marco Antonio Montesioca y de muchos grandes poetas mexicanos, Rosario Castellanos, quien no lee nunca se va a acercar. Eres un topo dentro de la vida. Por eso, pero no me hables de... Hay miles de poetas y poetizas. Bueno, poetizas ya no, porque no... Es cuestión de que te eduquen, ¿no? Sí, eso. Ya de grandes, gente que no lee, ni lee, pero ni las partes de atrás de las cajas de cereales. Entonces, ¿cómo va a disfrutar la poesía? No lo enseñaron. Aquí, Dora dice que hasta ya más tarde fue cuando le fue entrando la poesía. Así es, yo pertenezco a ese grupo de burros que no lee ni nada, con tanta tapa del cereal. Pero en un momento, el hecho de poder estar aquí en el programa, y no tanto Héctor en su poesía, sino en el día a día, la elocuencia, el acervo cultural, su repertorio verbal. Me encantaba. Y a partir de eso, cuando él empieza a hablar de la poesía en un espacio que hubo, en un programa especial que hizo con cada uno de nosotros, fue uno de los temas que tocamos él y yo cuando me tocó a mí hablar con él. La poesía, precisamente. Y en palabras, pues, no tan elevadas, sino que me permitieron entender muchas cosas a partir del diálogo con Héctor en cuanto a la riqueza que él encontraba, al trasfondo de la poesía. ¿Por qué? Y es cuando empiezo. ¿Por qué qué? Porque hay poesía coloquial. Claro, porque dentro de la sencillez, lo que Héctor me explicaba era la belleza que había detrás de eso, sin darle un enfoque tan elevado que no permitiera al público ignorante como yo permear y encontrar todo eso, lo coloquial, lo sencillo, desde lo más sencillo hasta lo más grande posiblemente. Y es cuando entendí precisamente a lo que Héctor se refería, a la belleza de la poesía. Yo creo que hay mucho, como lo acaba de señalar Mario, de educación. En la educación, desde preescolar, se ha descuidado mucho el que los niños vayan conociendo pequeños versitos, pequeñas poesías, poesías sencillas. Antes, los libros de texto, si ustedes los revisan, existían poesías adaptadas al grado que estaban los niños. Y los maestros promovían que los niños las leyeran, las entendieran, analizaban su contenido desde primer año de primaria. Y ahora ya no lo hacen, Manelic. Nos hemos enfriado los maestros. Hemos perdido esa sensibilidad que se promovía antes en los niños. Yo creo que ahí es donde empieza el amor, no solo por la poesía, sino por la literatura en general. Mensaje. Hay poesía buena y mala. Quizá el señor se ha encontrado con mala poesía. Algunas canciones tienen poesía. Ándale, eso se ha perdido. Antes las poesías eran llevadas a la música. La de Leduc sabe a virtud de conocer el tiempo, a tiempo, a amar. Y ese es un hermosísimo poema que se llevó y la han cantado muchas, muchas personas. Y es un soneto, un soneto. Josefina Carranco. A mí me parece que Agustín es inteligente y su mesura me parece un tesoro en estos tiempos de tanto ruido sin sentido. Eso sí, ¿verdad? Qué bueno. Mensaje. Muy poeta, muy poeta. Pero Agustín sigue diciendo ciudadanos y suidad. Pero poco a poco, porque hoy no hemos hablado de la suidad. Todos los días se pone a decir ciudad, 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 ciudad. Pilar. Ciudad, ciudad, ciudad. Para poder ejemplificar esta hermosísima ciudad, 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 ciudad. Wow. Pilar González Ruiz de Xochimilco, 73 años. Un bonito viernes para todos. Me decepcionó la persona que dijo que era muy aburrida la poesía. A mí me encantó, me fascina y me deleita. Aprovechando, ¿podría el señor Agustín darme la dirección y el nombre de su librería para ir a visitarlo? Por favor, pero despacito, para anotarla bien. La librería se llama La Torre de Lulio, está en Fernando Montes de Oca, 38, casi esquina con Atlisco, en la colonia Condesa. Y el teléfono es 55-52-11-93-67. Pablo Garza, la poesía es el traje de gala de la palabra. Ándele, que suave. A ver, ¿cómo? La poesía es el traje de gala de la palabra.